Las tropas iraquíes ya han entrado en la ciudad de Mosul, concretamente en el barrio más oriental denominado Kugyeli. Además, los vecinos de esa ciudad de Mosul han incrementado su resistencia contra los terroristas del grupo Estado Islámico y se están enfrentando a ellos en otros barrios más interiores de la ciudad. Uno de los líderes de esos grupos de vecinos, denominados Caballeros de Mosul, ha dicho a EFE que la gran mayoría de esos terroristas del grupo Estado Islámico ya han abandonado la parte oriental de la ciudad. Por otra parte, aquí en Basuaya, en esta localidad vecina a Mosul, que fue liberada ayer, la guerra ha dejado su huella. No se ve ninguna persona transitar por sus calles, tan solo neumáticos quemados en medio de las carreteras y también casas y negocios completamente incendiados. Esta es la estampa que presenta Basuaya hoy en día, después de un día de ser liberada y la que puede presentar Mosul cuando sea liberada, según las autoridades iraquíes en las próximas horas. Informa para la Agencia EFE desde Basuaya, en Irak EduMarin.